Llegas por mí, a un sitio inesperado, tus labios tienen un fin Después de los ensayos, te toca actuar, más que actuar Hay más de mí, en un mundo encerrado, rompe el cristal, sé vivir Si eres, merodear entre tantos ojos, leer, de letrear, aquel real mensaje entre líneas De oírte hablar, de gritarte al oído De eso habla el relato, y hay cosas que siempre guardo Todo es así Cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin Después de los ensayos, te toca actuar, más que actuar, hay más de mí Y en un mundo encerrado, rompe el cristal, sé vivir Y es, merodear entre tantos ojos, leer, de letrear, aquel real mensaje entre líneas De oírte hablar, de gritarte al oído De eso habla el relato, y hay cosas que siempre guardo Para mí 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 Para mí